Hola, mi nombre es Flor y en este video voy a resolver la siguiente integral. Integral de t al cubo de t entre la raíz de a la 4 más t a la 4. Aquí voy a sobreescribir la integral porque voy a aplicar la ley de los radicales, la cual me dice que una cantidad cualquiera dentro de una raíz cuadrada equivale a esa cantidad elevada a la 1 medio. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Integral de t al cubo de t entre a la 4 más t a la 4 a la 1 medio. Una vez esto voy a aplicarlo a la ley de los exponentes, la cual me dice que una cantidad, por ejemplo aquí, se encuentra x en el denominador, equivale a esa cantidad elevada a la menos, bueno, este es el 1 entre x a la n, equivale a esa cantidad que es x elevada al exponente negativo. Y en este caso voy a sobreescribir y va a quedar así, integral de t al cubo. Esto lo voy a pasar al numerador y va a quedar como a a la 4 más t a la 4, a la menos 1 medio y el dt va acá. Aquí ustedes se preguntarán si nos conviene eliminar el paréntesis y multiplicar t al cubo por cada término. No nos conviene. Aquí lo que nos conviene es derivar. ¿Por qué? Para poder aplicar una de las leyes de, perdón, una fórmula de las integrales, la cual es la siguiente, ¿dónde la pongo acá? Integral de v a la n de v es igual a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante c. Aquí v, pues vendría siendo esto. De v, de t, nada más que aquí está en función de t y aquí de v. Y aquí nos está diciendo la fórmula que para que se cumpla esto, para poder integrarlo así, la derivada de v se tiene que encontrar aquí. Y aquí, si se dan cuenta, si nosotros derivamos v, es decir, lo voy a derivar, v es igual a a a la 4 más t a la 4. Si derivo v, que viene siendo dv, eso, la derivada de a a la 4 es 0 porque a es una constante. Entonces la derivada de t a la 4 es 4t a la 3, 4t al cubo. Observemos que la derivada de a a la 4 más t a la 4 se encuentra aquí. Es t al cubo, 4t al cubo, pero ¿qué nos falta? Nos hace falta a completar. Ponerle un 4 aquí. Un 4 aquí. Y para que no se altere, un 4 fuera. Es decir, porque un 4 por 4 es 1, entonces no se alteraría la integral. Si olvidan poner un 4, se va a alterar el resultado. Pues una vez esto, que observemos que la derivada de v se encuentra aquí, esto viene siendo dv, nada más que le pusimos un 4. Y un 4 para que no se altere. Entonces ya podemos aplicar la fórmula que dice que la derivada de v a la n, es decir, la derivada de todo esto, de v a la n de v, es igual a v, es decir, ya voy a quitar el símbolo de la integral porque ya voy a empezar a integrar. Va a ser igual a v a la n más 1, es decir, a a la 4 más t a la 4 a la n más 1, es decir, esto viene siendo n. a la menos 1 medio más 1, 1, pues equivale a 2 medios. Entre n más 1, es decir, entre menos 1 medio, 1 medio más 1, es decir, más 2 medios, más la constante c. Voy a seguir aquí, es igual a 1 menos 1 medio más 2 medios es 1 medio, entonces va a quedar a la 4 más t a la 4, a la 1 medio, entre menos 1 medio más 2 medios es 1 medio también, entre 1 medio, más la constante c. Voy a proseguir aquí abajo. Esto es igual a a a la 4 más t a la 4 a la 1 medio más la constante c. Esto es igual a este 2 va a quedar así, 2, perdón, va a quedar así. Esto lo voy a, por la idea de los exponentes, elevar un número a la 1 medio equivale a poner esa cantidad entre una raíz. Va a quedar la raíz de a a la 4 más t a la 4 más la constante c entre 2. Un número, aquí significa que está dividiéndose entre entre ¿cómo les digo? La mitad. Entonces, un número equivale, dividirlo a la mitad significa multiplicar esa cantidad a la 1 medio. Lo cual significa que el resultado final, la integral de t al cubo de t entre la raíz de a la 4 más t a la 4 es la raíz de a la 4 más t a la 4 entre 2 más la constante c. Y esto es todo.